Me encontré estas flores marchitas que se las habían regalado a mi mamá y que por algún motivo estaban arrumbadas en mi casa. Y que por si no lo sabían, mi mamá es virgo, así que alta, perfeccionista, ya sabrán cómo me traerán. No, no es cierto, es broma. ¿Y cómo lo estarán pensando? ¡Claro que sí! Las voy a ocupar para pintar en mi dibujo. Y lo que estaba pensando, qué hacer y así. Recordé que en llamero se acercaba Día de Muertos y Halloween, así que decidí hacer pues una mona como que... Como vestida de calaverita, ya saben. Uf, y la otra vez que fui a House of Vans en Ciudad de México, me enteré que Vans sacó una nueva línea inspirándose en los alfeñiques y básicamente todo lo que tiene que ver con el Día de Muertos. De verdad, váyanse a dar una vuelta, están increíbles. Y así fue como quedó mi dibujo. ¿Qué les parece? Comenten.